Bienvenidos al canal de YouTube del diario Marca, bienvenidos a una nueva entrevista y esta vez tenemos a Olga García, una futbolista que ha pasado por varios de los mejores equipos femeninos a nivel nacional como el Barcelona, Levante, Atlético de Madrid y bueno, actualmente juega en el Dux Logroño y se ha adentrado también en el mundo de los e-spo gracias a Dux Gaming con el proyecto de Pro a Pro que se ha presentado recientemente, así que vamos a charlar un poco con ella. Aquí la tenemos, ¿qué tal Olga? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí Bueno, lo primero, ¿qué balance haces así de este 2023? Porque queda un mes solo para acabar el año, ya se acaba y un poco a nivel profesional y si quieres también personal contar un poco Bueno, a nivel personal muy bueno porque quieras o no nació mis dos hijas, las gemelas, entonces por esa parte muy feliz, un cambio de ástico pero muy gratificante y después a nivel profesional pues sí que aunque con el Dux estamos intentando alzar el vuelo alzar el vuelo porque nos está costando este año un poco por la parte de los e-sports pues yo muy feliz porque un año más renuevo con EA Sports, FC como bajadora de la marca, pues continúo con Team Dux Gaming que ya lleva una alianza desde 2017 con ellos, ya es parte de la familia y después ahora con este proyecto de Pro a Pro a través de Visa que pues un privilegio el poder presentarlo y con muchas ganas y ambición para seguir proyectando y que funcione de la mejor forma posible Y bueno, antes de meternos en el mundo gaming, por lo que he podido ver, además del fútbol, tienes mucha afición por el tenis y por el automovilismo Si no hubieras sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues me hubiese decantado por el motociclismo o el automovilismo, sobre todo porque ya vení de cuna, mi padre hacía trial, mi madre baloncesto y siempre me gustaba porque yo empecé de pequeña con el motocross, lo que pasa es que hubo un momento en el que mi padre me dijo esto es muy peligroso y creo que te vas a ganar mejor la vida en el fútbol y le salió bien la jugada pero el tema del motor siempre me ha gustado mucho y yo creo que me hubiese decantado por ahí Oye, ¿y tu afición por el fútbol? ¿Cuándo empezó? Desde bien pequeñita, así que mis padres contaban que yo dormía con un balón desde los 2-3 añitos y en el colegio pues ya yo jugaba con los chicos y era como algo que disfrutaba pero que jamás pensaba que yo iba a poder disfrutar en un futuro que se convirtiese de algo como un hobby a algo como profesional entonces por esa parte pues poco a poco iba subiendo peldaños hasta poder ser profesional y desde pequeñita ya te podría decir ¿Y en qué momento dijiste, ostras, puedo dedicarme a esto profesionalmente y puedo llegar a primera división? ¿En qué momento te diste cuenta? Cuando yo paso de fútbol sala a fútbol 11 porque un ojeador del Barcelona en un torneo me vio le doy una tarjeta a mi padre, me dijo queremos que tu jugadora o bueno que tu hija se incorpore a las filas del fútbol que haga unas pruebas y a partir de ahí sí que yo me lo tomaba como bueno eran muy niñas pero ya cuando en un filial se me comenta que quieren con 18 años que yo suba al primer equipo una niña de la masía que había pasado por todas las categorías que claro era inédito porque siempre el Barcelona fichaba gente de fuera y era muy difícil poder ascender pues ahí sí que en 2011 ya fue cuando pasé por las órdenes de Xavi Llorens me puso en el primer equipo y ese año pues la niña de la cantera como decimos pudo dar la alegría al club de conseguir el trofeo de la Copa de la Reina que pude marcar en el 118 de la prórroga contra el español y a partir de ahí pues ya sí que cambió drásticamente todo Y oye, ya que comentas ahí ese momento y tal si tuvieras que elegir así un momento inolvidable en tu carrera ¿con cuál te quedas y por qué? Me quedaría con dos que son en 2011 cuando una niña del Barça como te digo de la cantera asciende al primer equipo y con todas las cracks que había, consigue dar ese trofeo al club que fue el primero de la historia más reciente y después el de 2017, no, 2015 cuando debutó con la absoluta Y un momento así difícil también porque estamos hablando un poco de lo bonito un momento así difícil que te diera un gran aprendizaje En 2019 cuando, bueno, realmente hay dos que es cuando yo realmente me ficho por el Dux Logroño bueno, por el EDF Logroño que era el antiguo nombre del club y el tercer partido me, una jugada fortuita, choco con una del Deportivo y me rompo la rodilla Ahí sí que te tienes que tomar un año sabático porque tienes que recuperarte y no sabes cómo vas a volver o si vas a poder volver y después en 2018, el último año del Atlético de Madrid en el que yo no jugué apenas porque decidí aceptar una oferta del Real Madrid que era el tacón y a partir de ahí durante todo el año no jugué y estos dos momentos sí que me ayudaron mucho para afrontar que tienes que ser, como lo que digo siempre, resiliente y superar las adversidades Y de las tres ligas y cuatro Copas de la Reina que has ganado con Barcelona, el Atlético de Madrid ¿Cuál dirías que ha sido el título más especial para ti? El primero de la Copa de la Reina porque era el primer título de la historia del club y por toda la historia de... Era como una sinergia de amor en el que una niña de la escuela como te decía, llega al primer equipo y encima pues como más sin reconsigue darle el trofeo después de un partido en el que hasta la prórroga no se tuvo que decantar Yo creo que es el más bonito porque para mí es el que decantó todo y el que hizo que el año siguiente yo continuara con el primer equipo y a partir de ahí de forma ascendente Y hablando un poco de tus aficiones, ¿no? Son los videojuegos, el mundo gaming un poco ya, nos pasamos ahí ¿Qué significan para ti los videojuegos? Pues un complemento que desde pequeñita, como te decía yo tenía que ir 45 minutos desde mi casa me traía mi padre para ir a la Masía y en ese trayecto yo jugaba la PSP Vita entonces era como mi parte de desconexión porque yo pasaba mucho tiempo a solas no podía ir en el colegio con mis compañeros a las excursiones de Navidad no podía ir a esquiar y después cuando estábamos en la selección yo pasaba mucho tiempo sola en la habitación entonces esa parte ya desde bien pequeña era mi complemento, me gustaban y a partir de ahí pues jamás pensé que como te decía, igual que en el fútbol podía llegar a ser profesional pues que el día de mañana de un hobby que siempre me gusta pudiese pasar a ser profesional ¿O sea que a juegos de fútbol la has jugado desde pequeña o le cogiste el hábito un poco más de más mayor? Jugaba al Pro Evolution Soccer que era el que yo solía jugar pero ya en 2016, 2017 empecé a testear todo el tema del FIFA y me gustaba porque era diferente y ya empezaba a ser como un juego mucho más con gráficos mejores y que se notaba que estaban apostando ya mucho más hasta el día de hoy que claro, tú ves la diferencia que sabes mal pero sí que te diría que así a dedicarle muchas más horas desde 2017 O sea que en el mundo de Ultimate Team yo creo que te aventaste en ese juego ¿no? en 2016, 2017 2017 más o menos así que bueno quería preguntarte di, 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 sin problema No, no digo que coincidí también en 2017 con Tony MC y jugamos un partido ahí de FIFA y claro yo no sabía muchos de los comandos que a día de hoy sé entonces para mí también fue una prueba de fuego de decir tengo que darle muchas más horas porque hay muchas cosas que no sé y a día de hoy pues he mejorado bastante Pues respecto a eso te quería preguntar que cada año como sabes ya cambia un poco el gameplay y no sé qué te está pareciendo este año el FC Me gusta porque se asimila un poco más al fútbol sí que al principio era como más lento yo creo que después del parche lo pusieron un poco más al corre calles porque los también eso como suelen jugar los pro players entonces a partir de ahí sí que me gusta porque es un poco este año más similar al fútbol pero por esa parte también muchas veces siempre lo decimos que no es lo mismo estar en Barcelona o en Madrid que por ejemplo en Logroño que también cuando yo voy a Madrid la conexión me va mucho más rápida y eso también es un plus entonces también el juego muchas veces lo disfrutas de una forma y por eso también muchas veces cuando un torneo es presencial se nota que es como una igualdad de condiciones pero la verdad es que este año muy contenta porque han hecho muchas mejoras y lo más importante que han introducido fútbol femenino que quieras uno pues yo también tiro por esa parte de hecho justo de eso te iba a preguntar de que hayan incluido en última última muchísimas jugadoras ¿qué te parece? ¿te parece una cosa muy positiva para el fútbol femenino para fomentarlo? Sí porque cuando yo en 2017 firmé con ellos no en 2020 ya me dijeron que estaban haciendo una apuesta muy importante para el fútbol femenino y claro muchas veces no es lo mismo que te lo digan de palabra a verlo ya puedes ir viéndolo porque en 2017 sí que nos pusieron en nuestro avatar de la selección y podíamos jugar con nosotras en el juego entonces a partir de ahí dices mira que guay pero claro nunca pensabas que iba a ser Mixed All Ultimate Team entonces a partir del año pasado que ya se tanteaba que podía ser una posibilidad pues ya denota que es una apuesta firme para EA Sports y en este nuevo FC24 ya es una apuesta real de que el poder competir con muchas chicas y que las cartas o que lo llaman ellos ítems sean tan buenos pues es algo que es muy provechoso y sobre todo para abrir camino a que los niños o muchos chicos conozcan a muchas de las jugadoras que actualmente juegan Totalmente y bueno hemos visto a DJ Mario muchos creadores de contenido obviamente cabrearse jugando al juego siendo muy competitivos ahí hasta el final ¿Cómo es Olga García jugando? Te diría que eso un amigo mío Alonso me dice que la Olga que conoce en 30 años de fútbol no la ha visto como esa aquí en casa sí que es totalmente diferente porque en el fútbol yo por ejemplo dependo de 11 compañeras más bueno de 10 contándome a mí y después aquí dependo de yo sola entonces muchas veces la frustración de que te marquen un gol en el 89 o que no seas capaz de cómo reinvertir una situación pues hace de que te vuelvas un poco más de enfado cosa que muchas veces no muestro en la vida real por el comportamiento pero sí que como que estoy en casa pues muchas veces esa frustración es difícil de saber llevar pero bueno lo intentamos de la mejor forma posible y algún mando también ha caído por ahí doy fe, doy fe de ello de que esa frustración es complicado llevarla a veces y hay que tener mucha paciencia bueno también te quería comentar el proyecto de Pro a Pro que sabemos que ya has empezado ahí con el proyecto y he visto alguna que otra cosilla y algún vídeo con Diego ya ¿cómo lo estás llevando un poco? pues muy contenta sobre todo porque al final tanto con Diego, Rafa y Gravesen son tres cracks entre cada uno en su parcela entonces por esa parte pues muchas de las cosas que se desconocen del día a día ellos te lo enseñan de la parte más competitiva entonces me gusta porque cada día aprendes tienes nuevos recursos y es cierto que aunque muchas veces las cartas te hacen mejor o peor el poder tener esas cómo desbloquear ciertos momentos del partido o en qué momento del partido saber qué utilizar o cómo utilizarlo pues es un plus de que también tenerlo al lado mientras yo estoy jugando y me vaya dando consejos o esa calma pues es un plus obviamente Y dentro de esto si es por a nivel competitivo en FC24 ¿tienes a alguien así como referencia para aprender? obviamente estos tres nombres que me estás comentando ahora de Dux pero ¿te fijas también en alguien más por ahí o...? Me gusta ver todo el contenido de Twitch cuando por ejemplo ahora que están compitiendo en el FC Pro el Open pues también yo veo que es una ellos tienen unos recursos que también son muy hábiles de mano pero sí que aquí en España pues obviamente Andoni NIT son jugadores que son muy buenos ya también tuve la suerte de castearlos en la FC de Barcelona entonces pues esa parte también vivirlo desde más cerca y como son ellos en la presencialidad pues es un privilegio y yo me gusta mucho fijarme en ellos porque realmente son muy buenos y cada uno te aporta unas virtudes que saben explotar al máximo Y ahora que te has adentrado un poco en el mundillo de competitivo ¿qué dos virtudes dirías que hay que tener para mejorar y competir en FD? Pues sobre todo mente fría de que se puede dar la vuelta en el marcador en cualquier momento que un 3-0 no te garantiza el ganar un partido que en cualquier momento en el juego 10 minutos son capaces de marcar 3 goles y empatar eso sí que para mí sería una virtud muy clara y después el tener la paciencia de leer el partido yo creo que eso es lo más fundamental porque cada rival juega de una forma y él muchas veces aunque cuando empiezas por categorías que son décima división novena normalmente suelen tirar línea recta y es muy difícil porque tú esperas que te hagan alguna mecánica de dribbling cuando ya estás a partir de cuarta más o menos para arriba ya notas que tienes que entender qué posibilidades te puede ofrecer el rival y entender cuál es el jugador o qué te va a hacer en función de la posición donde está qué pierna mala tiene qué dribbling tiene skills yo creo que es más que simplemente jugar como constantemente analizar las virtudes que tiene cada jugador e intentar corregirlas por eso se asimila un poco más a la vida real y eso es lo que me gusta al ir poco a poco entendiendo o poniéndote en la mente del rival aunque es muy difícil a veces totalmente es un juego muy mental a nivel competitivo cierto es y cuáles consideras que son así tus puntos fuertes jugando y bueno si tienes algún punto débil quieres comentarlo sí, muchos por eso estamos en formación ofensivamente me gusta porque yo lo que le dije a Diego entiendo muy bien cómo se juega y lo intento llevar al fútbol real yo creo que eso es un plus cuando has sido profesional que sabes cómo buscar un desdoblamiento por banda aunque después también hablamos del típico L1 que aprietas y te desmarca cosas que tienes que ir aprendiendo pero a nivel ofensivo yo creo que es más una virtud de la que tengo y defensivamente yo creo que el corregir que muchas veces intento saltar a defender cuando tienes que esperar a que el rival falle o cortar líneas de pase yo creo que esa es la parte más que estamos focalizando porque claro cuando llegas a este nivel en cualquier momento un dribbling te supera muy fácil al jugador entonces por esa parte yo creo que ofensivamente hemos mejorado mucho y yo creo que es mi punto fuerte y después defensivamente que tienes que aguantar más que saltar sí totalmente de hecho la toma de decisión en defensa yo creo que es clave la verdad saber cuándo tienes que entrar cuándo tienes que aguantar de verdad y quería también comentarte una cosita que he visto por redes y es que hablábamos antes de Mario y tal que te lo he comentado y vi un tuit que ponías la camiseta de Ultimate Móstoles y no sé hasta qué punto sigues la Queens League te gusta tal qué te parece el proyecto pues cuando saltó yo creo que era una novedad para todos sí que es cierto que es un proyecto que para la gente que le gusta el show es totalmente diferente al fútbol convencional es algo que entretiene yo creo que es una de las cosas que a día de hoy más se necesita y yo creo que el hecho de que ahora poco a poco estén haciendo como la parte mixta de novedades es algo muy guay y al final por la afinidad que yo tengo con Mario ya es el club que siempre ha hablado también conozco por gran parte a Gijantes por Gerard Romero es decir que conozco muchos de los creadores o los jefes que están allí pero bueno sí que por la parte de Dux y todo pues mi apoyo siempre va para Ultimate Móstoles y siempre les deseo que estén ahí ganando y haciéndolo lo mejor posible o sea no descartas en un futuro meterte o a jugar con Ultimate o no lo sé sí que es lo que digo al final como ahora estoy centrada en esto no sé lo que va a deparar el día de mañana me gusta disfrutarlo sí que tengo compañeras con las que he jugado que sí que están ahora mismo allí disfrutando pero yo creo que ahora mismo tengo otras prioridades y prefiero verlo desde la lejanía pero bueno nunca digas nunca cómo se dice y ya se verá oye y alguna jugadora que te haya sorprendido así de la Queens ahora que estamos hablando de esto bueno al final lo jugué con Mappy yo creo que es la jugadora que creo que ha sido la MVP de la final es una jugadora que siempre en área era muy diferencial porque siempre estaba colocada en el mejor momento para marcar goles y yo creo que en la Queens League que al final son muchas niñas que han estado en categorías inferiores que aún no han podido dar el salto de segunda división o primera división ese pequeño plus se nota de quien ha jugado al fútbol profesional yo creo que es una de las claves por las que jugadoras como Melani Adriana Mappy den esa diferencia o marquen ese punto de salto diferencial respecto a las otras también el hecho de que sea un campo más corto o menos duración también beneficia eso de que puedas mostrar más la calidad que no en campo abierto que a lo mejor no tocas un balón en 10 minutos ahí es todo mucho más rápido totalmente y bueno para acabar te quería hacer una serie así de preguntas cortas el típico test para conocerte un poco también ¿cuál es tu referente en el mundo del fútbol cuando eras pequeña? Ronaldinho ¿un gol en tu carrera que nunca olvidarás? la final de la Copa de la Reina en 2011 ¿una futbolista con la que te hubiese gustado compartir equipo? Buena pregunta te diría Alex Morgan ¿y una jugadora que te haya impresionado así que sea menos conocida que no sea tan tan mediática? es que hay muchas realmente esta es muy difícil porque no sabría decirte un nombre en concreto sí que gente de la Premier League o de la Liga de Estados Unidos sería algo muy guay de poder compartir por eso te he dicho igual que Marta Vieira o Alex Morgan pero realmente no se va a decirte alguien menos conocido para jugar con ella también es que he tenido la gran suerte de estar con las mejores entonces también eso es un plus ¿y cómo es Olga García como futbolista? ¿un adjetivo o una frase que te defina? ¿un adjetivo? te diría buena persona pero eso no es futbolístico Olga García futbolísticamente es competitiva ¿top 3 de videojuegos favoritos? FC el primero segundo Assassin's Creed y tercero Good of War ¿con quién te gustaría echar un partido al FC que todavía no haya jugado y digas quiero jugar contra esta persona? me gustaría jugar y se lo dije el otro día a los DEAS porque crear una competición dos para dos y poder jugar con NIT así que me gustaría que hicieran un mixto en el FC pero a nivel de jugar en contra cualquiera de los proplayers para también ver el nivel y aunque me ganarían de bastante el medirme y siempre contra mejores compitas contra ellos más podrás aprender total ¿cuál es tu carta favorita del FC 24 hasta el momento? obviamente Ronaldo Nazario no lo tengo porque si lo tuviera sería todo mucho más fácil pero ahora aquí que tengo la plantilla me está gustando mucho el Frenkie de Jong pero la carta que me ha tocado ahora de Avili que me ha tocado hoy pienso que es muy buena jugadora sí, sí, sí tiene muy buena pinta de mapa en una pasta sí, 550.000 o así bueno, es que el otro día me tocaron cuatro cartas que eran como tres millones de monedas y dije bueno, pues se disfruta te ha salido bien el Black Friday entonces sí, sí me sale bastante bien y bueno además de jugar a videojuegos ¿qué te gusta hacer así en tu tiempo libre? pues ahora tengo poco tiempo libre porque las dos niñas me ocupan casi todo el día pero sí que una de las cosas como te he dicho antes me gusta ir a relajarme al cine me gusta ir a los cars en los cars tengo menos opciones porque siempre voy con ese miedo de ver si me va a pasar algo pero te diría que muchas de las veces voy a desconectar yéndome al cine porque son dos, tres horas en las que simplemente estoy mirando una pantalla y no pienso en nada más y ya las dos últimas ¿canción favorita actualmente? ¿o qué más estés escuchando? Diluvio de Rauw Alejandro ¿y un viaje pendiente o que te gustaría hacer en un futuro? Miami o Los Ángeles perfecto pues muchas gracias Olga por estar por aquí por el canal de Marca por Marca Gaming y nada mucha suerte en todos los proyectos y sobre todo en ese de Pro a Pro también y con todo ahí en el FC muchas gracias un placer ¿sí?